La primera generación Es la primera actividad que realizamos de manera presencial Por lo cual tuvimos la oportunidad de conocernos cara a cara Y es el primer encuentro donde esta primera generación Tiene esa convivencia presencial El objetivo es que esos estudiantes en este nuevo contexto sin fronteras Puedan seguir informándose sin importar temas físicos, espaciales Y que expertos distribuidos en cualquier región del mundo Puedan compartir su conocimiento con las habilidades tecnológicas, pedagógicas y didácticas Y como expertos en la materia Esta maestría me ha ayudado mucho a que yo pueda implementar nuevos proyectos De reducción en costos, por ejemplo Que me ha dado las herramientas que necesitaba para poder formalizar un plan Mostrar exactamente como yo puedo hacer una reducción de costos en una compañía Y hacerlo profesionalmente y formalmente Al finalizar esta maestría, mis expectativas O lo que esperaría obtener Adicional a enriquecer mis conocimientos Pues es poder aspirar a una nueva posición A un nuevo nivel de compromiso De responsabilidad dentro de mi organización Para poder desempeñar de la mejor forma ese rol